¿Qué tal amigos? ¿Cómo dan la cosa? Soy Berti y hoy les traigo otro capítulo emocionante de la serie de esta realidad Así que recuerden que para ver el capítulo más seguido son 15 likes Como verán, estamos en el evento de Halloween Miren, hay calabazas por todas partes Estas calabazas salen naturalmente en estas fechas Y no en otras fechas, así que voy a recolectarlas Vamos a seguirla en un giro Y a ver algunas cositas que tenemos por ahí Permiso pescadito, no quiero matarte Ya murió Vamos a correr todas estas calabazas y a ver qué se pueden hacer Además he estado matando a algunos enemigos Y me dieron esta mochila de la suerte Ahorita la abrimos Vamos a ver todas estas calabazas Son muy pocas Uy, hay bastante Porque están creciendo naturalmente Misa apenas está creciendo Hay otra más grande Uy, calabaza, calabaza Todo el mundo para su casa Champiñón Cuatro calabazas Listo, están nevando Salió un bicho raro Y voy a ver qué vende el vendedor Para ver si me interesa, no? Hay seis más calabazas de este lado Calabaza, calabaza Y no hay más calabaza Sí, se está creciendo Espérame aquí Uy, hay dos calabacitas Me la llevo para mi casita Uy, yo qué torce Bien Haciendo de noche Lo que vamos a hacer hoy es continuar en la dunción Porque tenemos dos llaves Y una llave de las sombras Así que hay que buscar ese cofre Se puede ir nuestro vendedor Hey compañero, vende mi Vende mi Pistola de agua Por Sake Me va a comprar la capa Capa misteriosa Sí, cinco de Bueno, cuesta Tengo ocho Esto lo compré Capa misteriosa y moradita Vamos a equipar, ¿no? Eh, what? No me la de equipar Esta capa, ¿dónde va? Objeto de equipable Capa misteriosa Esto debería ir aquí en social En camisa No me deje equipar la capa misteriosa Objeto de coletivo Ok, va en la cara Las piernas ¿Dónde va? En la... Oh, en las botas Oh, elegante Miren cómo nos vemos Vieron el guardia matando El vendedor Pensé que la capa iba aquí En este lado En vestimenta Pero parece que va aquí Nos vemos elegante Miren esa capa Oh, elegante Ahora sí La nueva edición de nuestra casita Está por aquí Es Sela Vende artilugio raro Y esta florecita está completa Sí, compañera ¿Entiendan? Miren, vende todo esto Ya compramos esta alicate Para... Las trampas y demás Por ahí tengo el mío Casco de ingeniería Y otras cositas Así que podemos hacer trampas con los recursos Vamos a guardar las cositas Y a guardar... Abrir la bolsa Para ver qué contiene Vamos a guardar... Aquí vamos a guardar los hongos Y vamos a preguntar ¿Qué podemos hacer con la calabaza? ¿Qué podemos hacer con la calabaza? Calabaza... Vamos a hacer... ¿Qué podemos hacer? Pequeña mejora a todas las características Pequeña mejora 45 minutos Y es calabaza Vamos a hacer el set de calabaza Menayun consumible Es... Es... Toplasma Eso si no podemos hacerlo Decoración Y la comida está interesante Plataforma de calabaza Decoración Y las comidas Así que tendría que aprovechar Y... Tener más calabaza para hacer eso Vamos a hacer una comida de estas ¿Qué requisitos necesito? Necesito... Forja Forja Para hacer un pastel OMG Vamos a hacer un pastelito De calabaza Vamos a ver Todos misteriosos y todo Un pastelito Esto Es el que nos va a llevar Para nuestra misión Bueno Y vamos a abrir Esto Aquí derecho Y... Salió... Máscara de fantasma Y me dieron... Oh... Vamos a ponerlo por aquí No se nota No vemos transparente Y vamos quitando Una capa misteriosa Si... Como estoy todo morado Y eso Y los objetos No se ve nada Y vamos a ponernos esto Uh... No está tan mal Pero... Como somos misteriosos Ponemos esto aquí Nuestra máscara de expresión Digamos... Esta blanca No... No me gusta La vamos a guardar Y a guardar La calabaza Y ahora si nos vamos Para el aduncio Tengo un par de objetos raros Calabaza Guardamos esto Y ahora si Me de aquí por la mascota Porque a veces la confundo con enemigos Ahora si Nos vamos a la aduncio Bueno Ya estamos en aduncio Mira ya tenemos a la mano Un cofre Ahora si Vamos a tomarnos Nuestras pósimas elegantes Mientras venía de camino Encontré Un montonazo de calabaza No pude evitarlo Y además esta No se consigue de aduncio Y en medida de monta Mochila de la suerte Esta la abrimos Al final Tres llaves He consiguido una llave Algunas cositas Y ahora estoy llegando Ahora si ya tomamos Nuestras pósimas elegantes La nueva comida De calabaza Listo Y Pósima hierro Listo Y Pósima trampa Listo Estamos listos Ahora si Seguimos Vamos a ver que hay en esta maravilla De cofre Quitamos este reloj Por si acaso El reloj espejo Por si acaso A donde volvemos Aquí tenemos nuestra doble varita Miren Los enemigos dan regalitos Uh Ahí vienen enemigos poderosos Y Otra llave de asombra Eh Coge todo Listo Vamos a poner la hucha por aquí Mesa de trabajo Banquito de trabajo Vamos a meter la torreta elegante Y mata enemigos Hucha por aquí Y vamos a guardar todo esto 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 La bolsa Es importante No queremos perderla La calabaza Todo el mundo para su casa Estos huesitos Igual me van a salir Esto Esta cordialidad Son de los enemigos Y ya creo que estamos listos Si Correcto Ya está todo correcto Y la próxima Ya Quitamos este reloj de aquí Y nos llevamos al cofre El cofre Y ahí sale un enemigo Vamos con esta pistola elegante Y con esta arma Y con esta arma Vamos a fulminar los todos Y a poner esta de aquí Que me gusta bastante esta arma Uh Que monstruoso enemigos No logramos No logramos más Nada Le damos cariño El arma que traspasa esta arma elegante Ahora donde estarán los cofres murados esos especiales Cofres terroríficos Vamos Cuanta defensa tenemos Tenemos Un montonazo Tenemos 32 de defensa Y logramos por aquí Ah Miren esta elegancia 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 Bueno Quedadito Epa No te enganches ahí Uy A ver A ver Esto correcto Vamos a decir por aquí algo interesante No Ven Está lejos Podemos una catapulta por aquí La ballesta Que catapulta Digo yo Mago Muere 50 magos Bien Murilo Calavera Desambuladoras Aquí tienen enemigos Están vivos Que montonazo enemigos Miren eso Matamos enemigos Ahí estrés siniestra Hay una hermana No me preocupo tanto Se va a acabar la hermana Recuperamos la hermana Bajamos Y notamos la cadavera Maldición Uh Esto es lo que hace maldición Ya veo Por eso es que no vamos a sufrir el defecto maldición Porque tenía el anillo especial Porque tengo esta belleza de Una defensa con probabilidad crítico Puedo quitar esto Pero esto vale dos defensa Y el anillo maldición Lo guardé Oh efectivamente lo guardé Vamos a revisar el mapa Un momento Si Para cada zona hay una hospita Iluminamos por aquí No hay nada Ahí vieron El separese sirve la lampelita esta La lampelita mágica ¿Dónde está? Que ilumina mi camino Más enemigos Podemos la ballesta por aquí Más antorchos Antorcha aventura Bien Hay una trampa adiante Uy Poner aquí una antorcha Más trampa por aquí Uh, este candelabro se ve emocionante Vamos a ir alante Vamos a ir alante Ahí hay una trampa ¿Vieron? El mago Ponemos la ballesta Y que lo fulmine Bien Vamos a hacer muchas cosas Uh, otro mago Listo Podemos la plática Hay como que agua por aquí No? Si, si Le damos más cofres Podemos entrar por aquí Esto se ve peligroso Eh, si Peligrosísimo Casi me mato Eh, si Bajo por aquí Ponemos antorcha por aquí Saltan Y saltan Subimos por aquí Por aquí Por aquí Nada Vi algo volar por ahí Uy Una piedra precioso Mucha antorcha Mucha antorcha Con cuidadito Tenemos todavía Póxima trampa Si Ponlo Muérete Agoo Ahí viene uno de esos poderosos Ya murió Ponemos antorcha por aquí Bien Más interesante por aquí La espada Resiste bastante este coso Mapa Oh, esta voz Está inmensa Oh, le pegamos el coso Vale Apareció otro Bueno, tú también Quisiera tener algo que alumbre Un tesoro automático Si lo tengo Uy Aprendimos eso Un instante Otro mago Estos son horribles Aquí vamos Y le damos Abrimos la puerta Muérete Muérete Quémate Vamos con nuestro arco especial Uy, se lo esquivó Uy, se está muriendo el enemigo ahí abajo No, 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 eso no es de vivo No, 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 eso no es de vivo ¿O sí? No Está vivo Le decimos que le he hecho Gracias por liberarme hermano Los otros duenes me dejaron aquí Como yo imaginaba Imaginarás No nos llevamos muy bien Uy Tienda Vamos a ver que vende Están a punto de matarlo Botas Cohete Bien No tengo oro Regla Taller de chapuzas Gancho de escalada Bien Cinturón de herramientas Y bola de pinchos Vamos a decir Vamos Vamos No No lo mate Se murió Botas Cohete No No tengo botas Cohete No puede ser No puede ser Eh, me está matando Eh, ya recomendamos algo de vida Si Aquí hay enemigo bastante Muérense 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 Yo si decía que algo está perdiendo vida extraña a mí Muérete homúnculo Uy, me dieron la llave Me malviciaron Aparece una enemigo de pronto Cuidado toda mi vida Oh, pero están enemigos tan Fuertes y peligrosos Vale, se ha acabado la próxima hierro Eh, perdí la botascohete Maravilloso A ver Podemos entrar a la varita especial No la veo No la veo No la veo No veo mi varita Aquí está Podemos la lanza La lanza Me echamos aquí arriba Putz ¡A ver! Me dieron vidita Me dieron vidita Ponemos el enemigo Como en segundo lugar Hay algún secreto por aquí Estos están muy esto Zoom Está... muy lleno de enemigos ¿Qué pasa? Hay demasiado enemigo por aquí Estas me están pegando más de lo normal Adiós algo Más huecitos de estos Ya se murió Muérete, muérete, mago, muérete Comida, digo Que me dieron algo raro, no vi algo No, eso era vida Ah, otra bolsita, me dieron otra bolsita Pero eso no lo vamos a abrir ahora Eh, más de otra cosa De estas feas Otro mago, más magia Me da mal que el mago no me hace nada Seguimos, seguimos Apareció emocionante Y alucinante, salvamos un NPC Uy, uy Trampas por doquier Uh, una estupeta Vamos a ver, vamos a ver Voy a probar algo Esto es una trampa, vamos a quitarla Ya quité Una antorcha Pongo esta maravilla aquí Más maniobras de vacío Muérete Esto nos llega aquí Montamos a este electrocordador Listo, murió Murió, apareció otro Listo Listo, murió todo Necesitamos más cofres elegantes Uy, me apoyo Me apoyo fuerte, a ver A ver, vamos a poner la pinza Quiero ver algo para ver Oh, miren, ahí está Tengo un presentimiento Que iba a ver esta maravilla por aquí Iluminamos Muere Iluminamos, quitamos Esta palita, la vamos a quitarla por ahora Ponemos un pastel Eh, para Si, necesito esto Esto lo vende la señorita Vendedora Me ha cuidado bastante Chévere Ponemos antorcha Eh, pongo esto aquí Me atacan estos Estas carabelas No me dejan usar magia Hay un cofre No puede ser Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Dos cofres Y una maquina Ponemos antorcha por aquí Otra trampa O sea que Ah, no, la trampa está del otro lado No importa Ponemos antorcha por aquí Uy, un cofre molado No me dejan poder antorcha Si, ah, pero aquí hay más antorcha que el carajo Creo que podemos abrirlo Nooo, no tengo llave Más llaves, más tesoros Vamos a ver, vamos a ver Emocionante, emocionante Mirad, un giro todavía no lo hemos coquetado Uy, que es esto? Que hace esta cosa? Bomba de rapa, pero Que voy a hacer con bomba de rapa? No, vamos a quitar las maquinas Mesa de alquimia Probabilidad No consumir ingredientes Al crear poción Uy, le encontré Coronamos Bien Me quita un cofre Cuántas llaves tenemos? Tenemos cuatro Bien Abrimos Y Oh, luna azul Vamos por acá Vamos por acá Y otra vez La cosa es esta Miguel La moedita Eh Coge todo Guarda la mano Si Coge esto Bien A ver Ah, pero esto no llega muy duro Pero pega duro Si No pega muy duro Que digamos Voy a bajar otro cofre Ahí Coge el control A ver Valor 26 años Cuerpo 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 Crítico Esto es Esto es X Vamos a ponerlo aquí Eh Coger todo Coger todo Y no llamo el cofre Vamos a probar esto Tira Tira Líneas Luego completado Tira Línea Oh, 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 oh Elegante Esta poderoso Esto es un yoyo Pero Tira Línea Tira Epa 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 Aja Suas 8 AM Ya me puedo volver Bien Elegante Esto es malo no me hace nada Si Se puede minchar mejor No se puede minchar Jeje Esta poderoso Esta poderoso Está bien completo Esto está correcto Si Vamos a poner estas moneditas Y nos regresamos Todavía no tenemos llaves especiales Ni hemos encontrado las monedas Pero Tenemos buena platica Y vamos a ver si El NPC que se murio Esta en la casa A ver si Nos regresamos Tira Y abre una bolsa especial Bien Elegante Vamos a ver Casa Vivienda Eh No No esta el NPC Osea que murio Lastimosamente No puede ser No puede ser Así Vamos a guardar Este tipo de cosas Eh Esto aqui Vudú Esto Las llaves no Estas posimas raras Vamos a guardar todo aqui Para sacar Guardar rápido Si Las posimas bien Sacamos esta No usamos Usamos buena calabaza Eh Posimas de hierro Tengo unas cuantas Vamos a sacarlas Estas en reserva Y Tengo que hacer de estas Ya Vamos a poner esto La posima alquimia Vamos a ponerle una zona elegante Tinker duende Tinker duende chupacero Ha llegado Mapa ¿Dónde esta? Uh Tinker duende duende Llegó 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 nuestro duende Vamos a abrir Una bolsa Llegó Lo dieron What? Más que la criatura espacial Ali Uh Compromiso con las modas Vamos a quitarnos La máscara Y vamos a poner la de Ali Uh salió otra calabaza 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 Todo el mundo para su casa Bien Somos un Ali Miren eso Elegal Vamos quitando la capa Miren Somos un Alien Uh Elegante Somos un Alien Mira Bien miren Elegante Vamos a abrir esta bolsita Y nos dio el traje de Eh What? Camiseta de duendecillo Que le pega en el calzoncillo Bueno Seguimos con Esta y la capa Dejamos el resto de alien Miren Uh Elegante Si si Bajamos Y tenemos una bolsa en la hucha Ah si verdad Tenemos otra bolsita Vamos a abrirla Otra bolsita más elegante Eh Que de hecho Y Que dieron Eh Huevo podrido Ideal para gastar problemas en los pueblos Huevo podrido 20 Provedad de adversidad Redorciendo fuerte Vamos a tirar un huevo de estos Ahí se puede tirar un NPC o algo No Vaya Que miserable No dieron recursos Bien El Yoyo Elegante Y el NPC Vamos a comprar las botas A ver a ver a ver Las botas Cohete Y ese duende salió ahí arriba Increible Ahí tenemos el oro elegante Consumimos bastante el oro Tienda Vendeme Estoy seguro que vendía más ¿No? Vota cohete Cinco oro Bien Vamos a equiparlas Para ver que hace esta amarguilla Quitamos estas A ver Uuuu Puedo volar Vamos a ver Si He llegado Pero no Vuela un carajo Pero 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 bien 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 Que sirve Si sirve Vamos a preguntar a Guaya Guaya compañero Dije que puedo hacer con las botas cohete Si le puedo mejorar algo Uuuu What Como es esto Eh What Botas de espectro Botas Necesito botas cohete Ah Se fusionan ¿Pero en donde? Taller de chapuza Vamos a hacer las botas cohete Y las botas Las otras botas Si Botas de chapuza Y chapuza Buscamos oro Ahí está Vamos a ir a los Cuatro Creo que cuesta cinco El duende elegante Capitulazo Tenemos botas cohete Estaréis con velocidad Elegante A ver Compañero Vendame la chapuza Tienda 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 de chapuza 10 oros Ah Vamos a bajar por aquí Uy 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 Me quité las botas Me quité las botas De ahí va Ah Morí Elegante Un par de oros más Soy tacaño ¿Verdad? Vamos a ir a morir Soy verdaderamente tacaño Allá viene un gelopi No Es un colegio Bien Subimos por ahí A fusionar nuestras botas cohete Botas cohete A ver ¿Tienen defensa esta cosa? No Vendeme la Baina de chapuza Si Baina de chapuza No hay espacio Bueno Será que de arriba Aquí hay espacio Vamos a ponerla La chapuza No Esta es como más grande Vamos a poner esta aquí Bien Y las chapuzas Creo que hay aquí espacio Si No Y vamos a ponerla Aquí 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 Esto Vamos a fusionar los botas cohete Ahí está Botas de espectro Tiringer Cuatro de daño Yo quería defensa Pero bueno A ver A ver Aminazantes Se pueden mejorar Cuatro de daño Más falta de daño, vamos a ver ¡Uuuu! ¡Holygonte! ¡Mire eso! ¡Elegante, elegante! ¡Miren eso! ¡Qué capitulazo! ¡Uy! ¡Perdí vida! Vamos a ver Ahora esto no me afecta nada ¡Uy! Pregamos y matamos a esa cosa ¡Uy! ¡Perdí bastante vida! ¡Elegante! Tenemos unas botas para ir más rápidamente Y ahora sí, salvarnos de esas matadas Que siempre sufrimos por caídas Estúpidamente ¿Dónde está mi varita mágica? ¿Varita mágica? ¿Varita mágica? Bueno, ahora que la busco, sí, yo creo que la guardé Bueno, amigos, ya saben Si quieren el capítulo épico de esta serie Desde rápida, dale like, suscríbete, Compartete conmigo, recuerda Activar las notificaciones para estar Aprendiendo estos mismos videos, ¡Nos vemos! ¡Chao!